Es un becerro, es un becerrito, es un ño de 40 días de nacido. Se va aquí, López. A ver, doctor Félix, acérquese para que nos dé algo aquí de información. A ver, háblenos acerca de este animalito que nació aquí. Mire, este es un antílope Ñu azul, o listado. ¿Pariente de los venados? En parte, en parte, pero más que nada es un rumiante. Un rumiante parecido más que nada a los búfalos que vinimos hace rato. Y así como menciona el médico, es uno de los principales, bueno, las migraciones más que nada en África, en parte de África, en el Serengeti. Estos son los animales que, son miles y miles de animalitos de estos que migran buscando pastos más mejores. Oye, ¿y por qué está amamantando el aceite oficialmente? ¿No tiene la mamá? Sí, sí tiene. Lo que pasa es que lo rechazó un poco al principio cuando nació. Entonces, no tuvimos otra opción más que darle calostro en suplemento. Y aparte, pues ahorita como se está viendo la suplementación de lactancia, ¿no? ¿Qué leche es la que usan? Esta es la Hi-Pro. La artificial.